Las imágenes que estás observando en pantalla corresponden supuestamente a exploradores quienes, inmersos en el frío continente de la Antártida, encontraron sobre una montaña un misterioso y enorme acceso que los conduce desde un escenario completamente nevado hasta un panorama lleno de vegetación. La grabación es bastante breve y, por supuesto, la localización geográfica de este acceso se ha mantenido totalmente en el anonimato por obvias razones. ¿Crees realmente que en la Antártida existan este tipo de conexiones directas con entornos completamente distintos, tal y como si se tratara de un portal hacia un mundo desconocido y completamente distinto? Hazme saber qué opinas en los comentarios. La intriga por saber si realmente existen este tipo de accesos o misterios de los que tanto se hablan del continente Antártico, más que nada es debido a que se han venido filtrando supuestas imágenes que dejan mucho pero mucho en qué pensar. De hecho, el usuario en pantalla muestra ciertas imágenes que supuestamente revelarían parte de ese velo de misterio que se oculta en la Antártida. Alguien ha habido una foto de Ada que seican en Fortnite. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué opinas de estas imágenes? ¿Crees que alguna de estas pudiera tratarse de un fiel retrato de escenarios ocultos en la Antártida? Por favor, coméntalo. Lo que estás por ver lo habíamos revisado en videos anteriores. Sin embargo, esta vez se tienen nuevas imágenes. Se trata de un vuelo que un par de exploradores realizaron se dice clandestinamente más allá de los límites de la Antártida. Por favor, atentos a las imágenes. No, 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 no. No, 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 ni. OV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Cómo? Inquietante. Noten cómo parecieran tratarse de luces con movimientos en espiral, el sentido inverso a las manecillas del reloj. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro testigo desde otro punto de la ciudad clavó esta otra escena del mismo evento con un mayor acercamiento. Podemos apreciar como estos fragmentos rojizos se desprenden de un objeto principal Mismo que pareciera tal y como si estuviese rodeado de una intensa energía Hay quienes piensan que pudo haberse tratado de una nave nodriza De la que salieron proyectados varios objetos más Lo inquietante del caso es que este no sería el único caso del que se tiene registro bajo estas mismas características En pantalla estás observando un documento registrado en Polonia Aquí turistas ubicados en la costa se vieron sorprendidos igualmente por un objeto luminoso del que se proyectaban varios más Se especula que las naves nodrizas pueden ser utilizadas para realizar abducciones a gran escala Estas abducciones podrían ser para estudios biológicos, experimentos genéticos o simplemente para recopilar información sobre los humanos Algunas hipótesis sugieren que estas naves nodrizas podrían estar preparándose para una invasión a gran escala Estarían orbitando la Tierra, recolectando datos y esperando el momento adecuado para lanzar un arribo coordinado Inquietante, ¿no lo crees? Lo que estás viendo en pantalla es justo la grabación compartida por Gil Vásquez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México En donde una cámara de seguridad captaría el momento en el que un extraño objeto pasa a gran velocidad con destellos y luces en su periferia La audiencia se cuestionaba si aquello emitió un sonido a su paso Gil Vásquez respondía que el guardia en turno lo describió como un zumbido extraño en sus oídos que duró solo un par de segundos ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que se trate de una aeronave con tecnología avanzada? ¿Cuál es tu hipótesis al respecto? Por favor, coméntalo El pasado 15 de junio, desde Chiapas, México Angélica Montaño se encontraba contemplando a la luna cuando, de un momento a otro Se percata de un extraño objeto luminoso de dimensiones considerables justo por debajo de ésta Sin duda, se trata de un registro sorprendente en el que algunos sospechan que pudiera tratarse igualmente de una nave nodriza ¿Tú qué opinas de esto? Revisemos de cerca un misterioso registro documentado en Phoenix, Arizona el pasado 6 de junio Y es que se han comenzado a registrar extraños avistamientos de objetos luminosos viajando en pareja, en línea recta y a baja altura tal y como lo estás observando en pantalla Aquellas esferas mantienen su formación durante todo el tiempo Cosa que sugiere de que se trata de un comportamiento inteligente Lo inquietante de esto es que no se trata de un caso aislado En Detroit, dos días antes de este evento, se registraba igualmente esta escena en el cielo Un par de orbes surcaban el cielo igualmente en forma sincronizada En Marsella, Francia, testigos lograron grabar la escena en pantalla Una breve grabación que evidencia el paso de lo que parece una extraña entidad Algunos testigos y varios aficionados al tema Se aventuraron a lanzar la hipótesis de que aquello pareciera uno de los cuatro jinetes del apocalipsis Mucho se dice que con la aparición de solo uno de estos Podría indicar el cumplimiento parcial de las profecías apocalípticas Señalando hipotéticamente que el proceso de juicio divino ha comenzado ¿Crees acaso que esto puedan ser señales de algo que está por venir? ¿Tú qué opinas al respecto? Por favor, coméntalo, te estaré leyendo Si te gustaría disfrutar de otra recopilación de videos como los que acabas de ver No olvides dejar tu like en el video y un comentario De esta manera estaré enterado Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook o Instagram Arroba el mundo de cabeza Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos Recuerda, soy DKB Nos escuchamos muy pronto ¡Gracias! Dr. Sofía ¡Gracias! ... ... ... Gracias por ver el video.